No, 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 no. Julia, será que la hermosa, será que la triste, será que el contrario, será que la pintura, la triste, o contrario, será que la triste, será que la triste, si ella tendrá una poder, Y si el sol de cor al su papel Y si el pudiese entrar en su vida Gloria ¿Será que es de lucha? ¿Será que es de lucha? ¿Será que es locura? ¿Será que es de la vida? ¿Acaso la triste? Si el amor no amanece ¿Y si las paredes son feitas de giz? ¿Y si el amor no cuantos de hotel? ¿Y si el pudiese entrar en su vida? ¿Si me lleva para siempre Beatriz ¿Me enseña no andar con pies en un chão? ¿Para siempre y siempre por un triste? ¿Y si el amor no cuantos de ser eterno en mi amor? ¿Y si el peligro es para siempre ser feliz? Gloria ¿Será que es una estrella? ¿Será que es mentira? ¿Será que es comédia? ¿Será que es divina? ¿A vida na triste? ¿Se el al día dispensando o céu ¿ Nickelodeon o el domingo de sendos de giz? ¿Apas que es psicológico attacked por un soon before? ¿Y si el arcajeo pasar un champénom o mejor de ánimo de la buena? ¿Será que es carganta o tissuemond o timbre ¿Seu pude sentir entrar en su vida? ¿Só que es atrasar el nombre? Buenas noches, muchas gracias.